¡Eso! ¡Aquí está! ¡Llegué! ¡Llegó! Selma, bienvenida. Gracias. Fija por tu madre santa. Hasta que por fin... Ten cuidado. Ten cuidado ahí, pero ven aquí. Me daste la bienvenida yo. Mucha gente esperándote. Más de mil personas esperándote. Ten cuidado, Selma, abajo. Ahí. Selma, qué placerazo. Vamos para acá. Sienta. A ver, está fría. De una amiga mía. En esta sala. Ay, yo la conozco. Para que la degusten esta noche. Claro que sí. Yo la conozco, querida. Muchas gracias. Las únicas ensaladas que yo como son esas. Yo también. Venga por acá. Siéntate acá. Ay, al fin, al fin. Póngale cartera por ahí. Yo creo que ya no le va a dar tiempo sentarse. ¿Nos las llevamos ya? ¿Ya? Ok. Venga para acá. Venga para acá. Caballeros, de verdad. Selma, quiero decirte que eres una de las actrices que más han pedido que te invitáramos al programa. No sabes cuántas personas nos han escrito tanto al privado, a la página de Somos Miami, que querían que por favor que tú estuvieras acá con nosotros. Así que ya está. Está acá. Y las preguntas, empiecen a pensar qué es lo que quieren que saber de Selma. Bueno. ¿Me vas a poder ir a cocinar? Sí. Dice, mira, bienvenida Selma a la casa de los cubanos, a la casa de Maca, bendiciones, tan bellas como siempre. Que Dios te bendiga. Gracias. Llegó lo máximo. Gracias. Saludos para Selma. Saludos Selma. Luces estupendas. Aquí están todos los mensajes que están escribiendo. Esto dice Delia Sofía. Llegó. Marielena, bienvenida Selma, gran actriz cubana. Selma, de verdad, que muchas personas querían que estuvieras acá, nosotros también. Así que vamos. Chicos, están preguntando por Ferde. Volvemos a decir, Ferde, vamos a tratar de contactarnos con Ferde en un ratico. Cuando íbamos a comenzar ya el show, que él iba a entrar con mi tío, tuvo que quitarse el micrófono y dejarlo todo. Laura lo llamó, que estaba teniendo un problema. Laura estaba sola en la casa con la niña y estaba teniendo un problema de inundación en el cuarto, en el apartamento. Y estaba Laura sola con la niña y Ferde estuvo que ir corriendo para allá para ver cuál era la solución, si llamar al dueño, llamar a un plomero, qué hacían porque no sabía por dónde estaba entrando el agua. Así que vamos a estar en contacto con Ferde ahorita a ver qué es lo que está pasando y cuál fue la solución que le pudieron dar. Así que vamos a estar pendientes. Arriba Morales. Vamos a, vamos no, vas a hacer algo muy cubano. Es un revoltillo con perrito caliente. Está bien, está bien, está bien. Ok, ¿quieres un delantal? Tengo uno por acá, espérate. ¿Tú crees que te embarra? Por aquí. No, yo creo que no, yo soy excelente cocinera. Ve acá, amor mío, dime una cosa que yo increíblemente no sé. ¿Dónde tú naciste? ¿En La Habana? No, Caibarín. Ah, ese Caibarín. No, porque yo no sabía, para mí tú eras de La Habana. Yo también para mí soy de La Habana, pero no. Porque a los seis años, no, digo que me considere habanera, porque a los seis años nos mudamos para La Habana. Y creciste en La Habana, por supuesto, claro. Pero bueno, vamos a amarrar aquí. Venga, a partir huevo. Están preguntando, ¿cuántos miles, Selma? Uno, ay, ¿cuánto es? Sesenta y nueve. Uno, sesenta y nueve. Al lado de esto, del cuarto de pollo este, déjame ponerte aquí. No, pero tengo tacón y caballero. Sí, está bien, pero no, pero esto te queda como un bikini, ¿sabes? Es todo, hermano. Acá te ayudo. Arriba. Déjame darte un... Se ponen los pellitos, se pican. Déjame darte un tenedor. Cebollita, sí, voy para allá. ¿Quieres picar cebolla? Mírala aquí, vamos a echarle un poquito. Coge por acá. No, 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 es ese cebolla. No, ok. No, no. No le gusta... No, además va a coger olor en las manos y ella no está. muchas personas igual bienvenida Selma Regia esa actriz espectacular gracias Selma de verdad hay muchas personas conectadas en Youtube dice wow dice Isabel Juan Prats wow gran actriz se han reunido grandes actrices hoy Ernesto Padrón que bella noche Selma noche de lujo gracias viste mi vida dice pero no ahí no para Selma ahí no para Reina Bailón Selma Morales que linda actriz siempre me encantó como actuaba ah dice Arconte entonces cangrejera no habanera Selma dice María Elena creo que Selma vivió en Tercera y casi éramos vecinos si como no muchos años en el Vedado ok está preguntando J. Clara Pérez Selma está casada o en una relación soltera felizmente casada hace 27 años ay toda una vida si toda una vida ¿te dais sal? si la tienes aquí al lado ¿y la cebolla? no no cebolla no yo no como con cebolla pues María Carla no ¿quién se va a comer esto Claudia? nosotros Selma dice pero como que a cocinar acaba de llegar dice Selma Hernández estoy acostumbrada me tengo que poner a cocinar enseguida pero señores cuando uno va a una casa a una persona así a relajarse a tertuliar se hace de todo se cocina se bebe se habla se chismea ¿qué quiere beber? vino blanco ¿tenemos? sí no blanco creo que sí vi uno por allá no vino tinto bueno si no agua ¿no quieres un tintico? bueno sí ok espérate ¿wisky no te gusta? tinto a ver ¿te sabe de madera? no exacto pero así como es si no ¿de qué cosa te va a hablar? no me gusta ok tinto tenemos esto ahora ¿quién llegó? a ver este bueno bueno por aquí dice ya hay la casa de Maca es la casa de todos ay papá buena noche mira quién llegó venga venga mira esto mira esto ay Dios ha llegado en un buen momento yo quiero revoltillo esto es revoltillo yo sí quiero ¿y qué digo? ¿comida? ¿más comida? más comida sí ya esto está caballero ya salen a esa señora de ahí ¿cómo? ven para acá ven para acá déjame déjame ponerte saludable ¿cómo estás cariño? a ver hola mi vida ¿cómo estás? sírvelo por acá es que tú no viste jueves ¿no? no porque yo vi el programa y no te vi no te vi ahí aquí tenemos a Luciano esto es una cosa diferente hoy ok esto es decir es más un poquito de lo mismo pero evidentemente esto se presta mucho para los paris en agua ¿sabes? que no necesitas una tabla específicamente y te funciona ¿sabes? ahí hay quesitos humitas muchos clientes de aquí me están llamando y querían una tabla por una tabla más pequeña ¿sabes? que nosotros hacemos tablas bien grandes entonces dije bueno déjame buscar un formato para cuatro cinco o seis personas ok y esto viene fenomenal perfecto yo como siempre la pusimos a hacer revoltillo siempre te entrego el vacío y me quedo con el con el lleno ok ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? necesitamos necesitamos que pruebes el revoltillo yo te atendí a ti y ahora tú me estás atendiendo a mí ¿verdad? yo trabajé muchos años en la freadora allá en playa en playa como no miles de veces miles de veces vamos a probar el huevo la parte de huevo a lo mejor me quedo bajita de sal no sé no buenísimo delicioso muy bien cinco puntos cinco puntos ahí está ¿tú quieres revoltillo Rolo? venga para acá cinco, cinco cinco de cinco sí Rolo coge revoltillo está allá atrás está allá atrás claro que sí claro que sí es para probar porque ahora dicen Rolo que supa para mí es dice ¿tú quieres revoltillo? Ramoncito ¿qué? tú por favor te puedo pedir un favor tío a ti que te gusta la parte del bebestible madre mía esto para mí es la gloria la gloria eres tú mmm te vayas con un revoltillo no es delicioso pero es rico mira para que le abras una botellita a Selma para brindarle vino ok aquí está espérense mira lo que atrás mira a ver si está ok allá tú lo ves allá así vamos entonces déjame llevarme mi teléfono pruébalo ¿cuál de los dos quieres? te quedó riquísimo ¿cómo está? te quedó te quedó muy rico dice no quieres si no sé eso ¿no traigo la tabla? no 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 realmente mira oye tú sabes lo que es que una tortilla supere una tabla ¿no? ¿no? no son dos cosas diferentes no son dos cosas diferentes y tú lo sabes sí 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 oye Fede oiga si usted quiere una tabla como esta no no la especialidad de Luciano ahí está de Luqui Catering Food 786-740-6755 así que ya sabes espectacular para tu fiesta te vas en botes pocas personas muchas personas 786-740-6755 me encanta la parte de los pistachos a Fedeca se le inundó el apartamento y tuvo que salir se tuvo que quitar esto ya estaba pero ¿había de la hora vieja? no pero parece que tuvieron problemas que en el en cualquier lugar se puede en Miami recuerda que esto era una cena ok voy a llamar a Fede un momentico en Miami Beach o algo de eso no había habido mucho bricos ha llovido mucho también viste que rico es esto la familia los dejo disfruten Luciano gracias una vez más gracias una vez más una vez más y sí gracias igual para ti estoy llamando a Fede cambiamos cambiamos la dice Luciano Fede cuéntame bueno y acá hay un cambio de luz me cambié el look Luciano gracias gracias ok tengo a Fede y hay que probar la ensalada estamos en vivo ok bueno Fede pero es por lo que está pasando ahora ¿verdad? ahí está Fede acá aquí esperando que llegue vamos al número de emergencia del edificio y eso ahí nos atendieron esperar aquí pero mientras tanto sacando agua tengo la cárcel más de dos centímetros de agua Dios de mi vida una de pancina ropa de marina zapatos ay por Dios esto es para largo me va a tocar mover todos los muertos todo fin ay por Dios qué bonito Fede y no has hablado hola preciosa no han hablado con el dueño sí y lo que me dijo es que nada eso quisiera llamar técnicos acá y que hay que resolver eso porque parece que es un problema del apartamento de al lado sí porque los dueños acá es una compañía entonces ellos te mandan a llamar a ese número de emergencia que es claro bueno o sea espero que lleguen ahí y que no tengamos que porque o sea la llave de paso del edificio la unidad completa está sin agua porque si abre la llave vuelve a pasar Dios ahora mismo no está entrando a vos porque está todo cerrado pero en fin bueno aquí estamos cualquier cosa nos deja saber hay mucha gente preguntando por ti por eso te estamos llamando dale bueno nada besos para todos gracias por la preocupación y cuando termine el programa igual los llamo dale dale cualquier cosa nos avisa besitos dale besitos besos a Selma Selma igual igual mi amor suerte besitos Ferde bye ay Dios de mi vida bueno pobre Ferde bueno Ferde Laura la niña bueno pero son cosas que pasan en todas partes en todas partes se rompe una tubería se enchilada pero tiene que haber una lluvia no parece que es el apartamento de al lado ha llovido mucho si también ha llovido muchísimo bueno hay muchas personas en el chat que ya estaban haciendo sus sus preguntas vamos a comenzar así que usted usted que está ahí puede seguir escribiendo no para de comer mi tío se ha quedado comiendo el revoltillo la tabla de luciano y la ensalada que trajo Selma exquisita ok exquisita ¿quién la hizo? mira ahí está el cartel para un poquitico la ahí abre ahí Greta Salas Greta Salas es una amiga que tiene ese negocio la mejor ensalada en Miami vale perfecto muy bueno y el revoltillo que hizo Selma ya se acabó todo el mundo le fue para arriba al una persona que me dice Alex Rafael González favor soy cubana y estoy aquí en Austin de visita una de las grandes quisiera saber si se quedó Selma estoy sorprendida ¿se me quedé aquí? sí hace tres años hace tres años vivo aquí en Miami sí no es ningún secreto Selma cuéntanos cómo cómo entras tú en la televisión cómo cómo llega la actuación como llega la actuación Selma Morales bueno son dos cosas distintas cómo llega la actuación nada estábamos en el pre yo siempre tuve mis inquietudes artísticas en la primaria en la escuela en la secundaria entonces un buen día estábamos en el universitario en el seminario en el seminario bonilla llega una convocatoria de la ENA y muchas muchachitas de mi grupo y de otras clases de otras aulas se anotaron y hicimos las pruebas en la ENA y hicimos las pruebas en la ENA y al final hicimos las pruebas en la ENA y yo fui la única que aprobó a mí fue la única que me llegó el telegrama cuando aquello mandaban un telegrama los telegramas existían todavía existen no me acuerdo no yo creo que no yo fui la única pero voy a ir así entré a estudiar en la escuela nacional de arte terminé mis estudios en la escuela nacional de arte e hice mucho teatro empecé a trabajar en el conjunto artístico de la FARC y después me fui para para el grupo de datos político con Miriam Lescano que estaba en ese momento dirigiéndolo después se crean los proyectos teatrales ¿te acuerdas? se creó el Teatro Mío tú estuviste ahí involucrada en una obra o estuviste en Teatro Mío si en Teatro Mío fui por los fundadores de Teatro Mío exactamente entonces se creía Teatro Mío y yo fui una de las tres actrices que ella escogió para eran tres o cuatro más o menos como tres o cuatro Verita 読elita selia may 16 y Pablo de María y Mribar también No, cuando yo entré ya no me estaba en un estado. No, no, porque ahora estuvo nada más que el primer año. Creo que. ¿Y si fuiste aquí en Bahía, que fuimos al festival de España? Ya yo había ido. Ah, ya te había ido. Porque yo estuve poco tiempo ahí. Porque el problema fue que yo seguía haciendo televisión. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo caía la televisión? Iban a hacer una serie que se llamó La Frontera del Teber, que él también trabajó ahí. Este hombre y yo estamos juntos hace... ¿Hace cuánto? ¿Ustedes no se veían? Más de 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años. ¿Está igualito? Hashtag Ramoncito está igualito. Aquí tenemos un hashtag que dice Hashtag Ramoncito está igualito. Selma, entonces es la primera vez que ustedes se ven después de 30 años. ¿La primera vez? Por eso lo abracé. Por ese sobrazo. Claro. Yo guardo buenos recuerdos de él. Qué bonito. Y de su hijo. Ya. Que trabajamos en televisión. Sí, ya. Ya conmigo. Bueno, entonces en la televisión empezaron a buscar un personaje para La Frontera del Teber. Y en ese momento yo estaba emparentada con Verónica Linn. Verónica Linn era la compañera de mi suegro en ese momento, de Pedro Álvarez. De él. Y entonces Verónica me propuso para un personaje que era como una mujer florero. Un personajito que era muy chiquitico. Y entonces nada, fui, me vio el director, me hicieron una pruebita ahí y me dieron el personaje. Después el personaje ya no era tan chiquito, lo aumentaron un poquito cuando empezamos a filmar. Me pusieron más o menos una escenita por cada capítulo. Y yo hacía, y esa foto, esa foto la hacía a mi hijo, ¿no? No. Ah. Es el bebé mío. Era ese, parecía un pitufo. Oye, entonces, nada, yo entré en la televisión, de esa manera, en La Frontera del Deber. ¿Eso es lo primero que haces en televisión? Lo primero que haces en televisión. Desgraciadamente me presionó mucho la situación mía en el teatro y tuve que irme del grupo. En el teatro mío tuve que irme y nada. ¿Te pusieron a escoger entre la televisión y el teatro? Prácticamente. Entonces, no es que yo prefiera la televisión, pero en ese momento yo estaba joven. Tú sabes cómo es eso, una actriz joven, con ganas de darse a conocer. Además trabajando en televisión con personajes como a cada tu tío. Y trabajé con mucha gente, con Miravalle, con Miguel Navarro. Y en La Frontera del Deber yo hice pareja con Miguel Navarro. Y trabajar con esas personas, eso era en ese momento lo máximo para una actriz. Yo sé, eso fue lo que sucedió. Así entré en este arrendillo. Después de La Frontera del Deber, ¿qué más hiciste? Hice una serie que tuvo mucho éxito, eso es La Frontera del Deber. ¡Qué linda chica! Pero Selma, tú conservas la misma, tienes la misma cara. ¿La misma cara? Sí, tienes la misma cara. ¡Ay, qué linda ella! ¡Qué linda ella! ¡Mira, de verdad! ¡Mira la mirada todo! ¡Qué linda brava! ¡Qué linda brava! ¡Hablando de belleza! ¡Hablando de belleza! ¡Hablando de belleza! Tú, la belleza, hermosa, bella, preciosa. ¿Tú crees que la belleza te ayudó o te fue en contra para hacer televisión, personajes y cosas? ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! Yo no me considero una persona, una mujer bella, pero siempre, siempre, sí, yo creo que sí. Es muy, es muy un poco sencillo de parte de... No, no, no. Pero me ayudó. ¿Era un mujer o no? Sí, sí, claro. ¿Hombre? Porque cada vez que hacía falta una mujercita linda ahí me llamaban a mí. ¿Una mujer linda y con talento? ¡La abuela está bien! ¡Claro que sí! Mira, están preguntando en el chat de Anely si tú y Selma trabajaron juntas. No. Tú sabes que nunca. Nunca. Sí trabajé con acá. Con acá sí trabajé. A lo mejor ni se acuerda. ¿No te acuerdas? No, 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 no es el tema. Pero Selma y yo nunca coincidí. Mira que tú hiciste una abuela y mira que yo hice una abuela. Exactamente. Y nunca coincidí. Pero siempre nos llevamos muy bien. Sí. Siempre nos veíamos, colegas, amigas, mamá. Dice Virtudes Casas. Selma siempre bella, excelente actriz, me encanta su voz. Ay gracias, gracias. Gracias Virtudes. Selma, entonces comienzas a hacer Oye Siempre Todavía. Hicimos Oye Siempre Todavía que fue una serie juvenil que tuvo un éxito arreglador. Yo hacía pareja con Gatorno. Junto con Tai y Varte y yo nos compartíamos el novio. Tai y Varte y yo nos compartíamos el novio. Y ahí fue, ahí empezó el despegue. Ahí estamos viendo. Sí. Ahí mismo. ¿Cómo vieron Niñito? Era los primeros que hacían la televisión. Y mira Casema, hablando de esta serie, de Oye Siempre Todavía. Tú que eras, tu personaje era un poquito mayor, una profesora que… Ah, sí. Ahí hacía una mujer de treinta y pico de años. Ajá. Que no lo tenía. No lo tenía, pero… Pero eso no es lo importante. Lo importante es lucirlo. Empieza, tienes una relación con un hombre más joven que tú. Eso trajo alguna anécdota… Realmente sí. Bueno, no anécdotas, pero… De pronto, todos los muchachitos, adolescentes de Cuba… Adolescentes, ya estoy hablando. No como Poppy que era un poquitico mayorcito. Adolescentes, de pronto todos se enamoraron de mí. Y a mí eso me da una gracia. Y todos me mandaban el teléfono, me escribían, me daban el teléfono en un papelito. Cuando querían hablar de celular. No había nada. Tú sabes. Y entonces, ella fue muy simpática, muy simpática. Selma… Y a mí no. Nunca me gustaron los hombres joven. Ok. Selma, hay una anécdota de una entrevista en el FOXA. A ti y a Poppy. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros fuimos a un programa de televisión. Ese fue un día que yo sentí mucho miedo. Nosotros fuimos a un programa de televisión en vivo. Que yo recuerdo que era el mediodía. El nombre del programa, Me Matas y no me acuerdo. Yo sé que era el mediodía. Y fuimos al programa. Nos invitaron a Poppy y a mí. Y no sé, no recuerdo si era otro de los actores más. Pero bueno, yo salí con Poppy. Era un programa en vivo en el FOXA. Salí con Poppy del… Cuando terminamos el programa del FOXA. Y la gente había visto el programa y había visto que era en vivo. Y cuando Poppy y yo salimos del FOXA. Yo hago así. Y miro para allá arriba, para la loma. Para allá, para la parte alta. Cuando tú sales de los estudios. No para acá, para allá. Y cuando miro, veo un burjón de gente que vienen. Yo no entendí nada. Yo me quedé así. ¿Qué tú crees que era? Una cantidad de muchachitas y muchachitos. Jóvenes. Principalmente. Un mar de gente que vino para arriba de nosotros. Nosotros salimos caminando. Pero aquella gente nos cayeron atrás. Y yo realmente sentí un miedo. Poppy me cogió de la mano. Me llevó. Salimos. No sé ni cómo ni por dónde. Pero nos desaparecimos. Pero fue una. Realmente. Me dio pánico. Me dio pánico. Me dio pánico. Me dio pánico. Yo además, yo pánico cada rato. No, pero claro. Ver toda esa cantidad de gente. Que además. Obviamente. Iban a halagarlos. Y a pedirle autógrafa. Nos tiraron arriba. Y entonces era tocarnos. A. No sé. A que los saludáramos. Pero era mucha gente. Era un. Mucha gente. Y a mí me dio mucho miedo realmente. Selma. Están. Desde que empezamos. Están preguntando. Eh. Eh. Por tu hermana. Y hay una historia. Con Tierra Brava. Y tu hermana. Si. Mi hermana. Cuando se amara. Amablemente. Me ofreció el personaje de. De. La mamá de Verena. Se llamaba. Ay. Mi madre. Bueno. Reina la monja. Y la mamá de Verena. Se llamaba. Ahorita me acuerdo. Estoy. Hoy. Hoy tengo el Alzheimer de guardia. Eh. Me ofrece esos dos personajes. Eh. Bueno. Conversamos. Ella dijo. Yo quiero que todas. Los dos personajes los pueda hacer. Porque la mamá de Verena. Regina. 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 Regina se llamaba el personaje. Eh. Tenía nada más que tres. Estaba en tres capítulos. No sé. Hay que buscar una actriz. Para el personaje. De la otra. Cuando tú estés haciendo. Regina. O cuando estés haciendo. Reina. A mí me dijeron. Que tú eras. Quimagua. Tu hermana se parece a ti. Y le digo. Si mi hermana y yo somos igualitas. Pero mi hermana. Es una persona que no tiene nada que ver con este mundo. Es súper tímida. Y. Y. No creo que. Tú no crees que ella quiere ayudar. No. 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 Pero vamos a hablar con ella. Yo hablé con ella. Habló Xiomara. Habló todo el mundo con ella. Ella al principio estaba negada. Mi hermana es una persona muy tímida. Y. Y. Estaba negada. A hacer aquello. Incluso ella trabajaba. Ella se. Se amparó. En que no. Que yo tengo trabajo. Xiomara le dijo. No importa. Lo tuyo lo grabamos. Tu trabajas los sábados. No. Lo tuyo lo grabamos un sábado. Y. Te vamos a poner todas las escenas seguidas. No son tantas. Bueno. En fin. Nada. Que la convencieron. Pero eso fue. Vaya. Eso costó mucho trabajo. Mucho trabajo. Y lo hizo. Y se sintió bien. Pero nada. No. Eso lo hizo bien. En las escenas donde estábamos. Los estábamos las dos. Mira. Ahí estábamos viendo. Ahí estábamos jovencitas. Si. Esa es lo. Gemelas. Gemelas son ustedes. Si. Gemelas. En las escenas donde estábamos las dos. Siempre la palabra yo. Se grababan dos veces. Porque a mi hermana. Decirte que ni la voz le salía. Es que son igualitas. Esa es una de las últimas fotos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La de atrás. La de la blusa roja. La de la blusa roja. Con la mirada. Ajá. La mirada. Y a ustedes en algún momento las confundieron. No sé. Había. No pasó ese. Ese tema. De que un. De que un hombre se enamorara de una. Pensando que era la otra. No. Siempre los novios los tuvimos bien. Bien separaditos. El problema es que. Nosotros tenemos distinto carácter. No tenemos nada que ver en el carácter. ¿Quién es más fuerte? Ay. No sé. Más divertida. Yo creo que mi hermano es muy fuerte. Le ha tocado. Le ha tocado fuerte. Y. Ustedes son jimahuas o gemelas. 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 Que son. De un solo. Un solo. Ok. Que se divide en dos. Es así ¿no? Ajá. Sí. Que son idénticas. Los jimahuas son Lice María Néstor. Que son dos espermatozoides. Que fecundan. A dos óvulos distintos. Exacto. Le puede salir hembra y varón. Usted es gemela cigótica. Cigótica. Exacto. Esa es la palabra. Es la palabra. Entonces. Los jimahuas son ellos. Es que hay muchas personas. No. Desde el principio. Preguntando sobre tu hermana. Sobre la historia. Que si fueron dobles. En. En tierra brava. Y había muchas personas en eso. Tío. Por cierto. Muchas personas en el chat. Dicen que pare de comer. Sí. El tío. Tío. Ve para allá. Yo no soy. Para que allá te pueda ver. Mira. Ni estoy cerca de estar conmigo. Es que me imagino que estés lleno ya. Ya. Ya estás lleno. Ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya te está billa. Dej. Déja. Déjenle ensalada a la muchachita. Dej. Y a los muchachitos que están allá atrás. Por favor para que lo prueben. Sí. Al precedido o de ese ensalado. Dice Rosa Hilario que se parecen mucho a tu mamá. ¿Ustedes? Sí, nos parecemos a mi mamá. Sí, Rosa. Gracias. Aquí dice... Un beso, Rosa. Ahí está mi mamá ya... Ahí no estaba joven. Mi mamá con sus nietos. Lo de Ana de Nieto. No quedó bien esa foto, mi mamá. Era una mujer preciosa. ¿Qué, Diana? Que hay muchas personas escribiéndote. Yo creo que va a ser imposible leer todo lo que están poniendo, pero Kuban Gamer dice... Por ejemplo, Kuban Gamer, que debe ser Gamer. Bella mujer, desde niño fue mi amor platónico. Ahora tengo 32 y sigue siendo bella. ¡Guau! ¡Ay, gracias! Dice por aquí Isareli Pérez. Saludos para todos desde Quito, en especial a Selma. Gracias, Isareli. Un beso. Gabriela Tapia. ¿Cómo fue trabajar con Rogelio Blain y Aquelín Arenal en Tierra Brava? Fue una fiesta. Trabajar con Rogelio. Rogelio era un compañero muy bueno. Muy buen compañero. Muy cooperativo. Ayudaba mucho. Siempre estaba dando consejos. Muy profesional. Yo siempre llegaba al ser preparado. Y Aquelín... Yo creo que fue uno de los primeros trabajos que es en la televisión. Y... Muy bien. Siempre nos llevamos muy bien. Tuvimos en el pasado una excelente relación. Selma, si tú no hubieras sido actriz, ¿qué hubieras sido? Psicóloga. Creo yo. Me encanta la psicología. Y me encanta... Me encanta... ¿Por qué? ...hulgar en la vida de la gente, en los problemas, en los traumas. Eso me gusta. Ok. De jovencita me gustaba, pero... después con los años me gustó más. Ok. Dice Mayito Cordero que le gustaría alguna anécdota con Blain. ¿Con Blain? ¿Alguna anécdota? Bueno, ¿alguna anécdota simpática? No... No sé. No te puedo decir porque Blain es un tipo muy serio. Sí. Un tipo muy sobrio, muy serio, muy respetuoso. Pero quizás ahorita me acuerde de algo. Lo que yo te puedo decir es que fue un compañero inolvidable. Y quizás ahorita por eso mismo me acuerde de alguna anécdota y la haga. Ahora sí que pronto no, porque Blain llegaba al sex siempre, llegaba a las firmaciones para su trabajo, a trabajar. Ya te digo, muy cooperativo, muy buena persona. ¿Trabajaste con él? No. Yo creo que sí. Dios mío, ahora mismo no me acuerdo. Pero muy serio. Pero muy serio él iba a lo que iba. Él iba a lo que iba. Ven acá, Selma, y tú, porque eso es algo que siempre viene a la mente, siendo una mujer tan linda. ¿En algún momento te sentiste, no sé, incómoda o te sentiste que algún tipo de acoso o algo por parte de quien fuere? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero poco. Podría haber sido más. Pero no, yo tenía mi maña para escabullirme. Claro. ¿Y prefieres, por supuesto, no hablar de eso? Claro. Realmente nunca ningún actor, ¿dónde un poquito más de ver? Sí, realmente ningún actor, pero algún que otro productor quizás sí se leía y director querían llevar esto a otro plano. Pero no sé, nada grave, nada que yo no supiera manejar. ¿Entiendes? Ok. Claro, porque hay muchos casos que han pasado, de actrices que han pasado por ahí, jóvenes, que a veces no han sabido cómo manejar la situación. Incluso yo he sabido, he escuchado cuentos de actrices jóvenes que las han acosado y no han podido conseguir determinados personajes porque no han accedido a los deseos de la parte contraria. Eso lo escuché mucho, vaya, que eso está fuerte. Sí. A mí, por suerte, nunca me pasó. Sí, sí, señor. Selma, ¿cuál fue tu último trabajo en Cuba? Esta es la abuela que hice que se llamó... No te acuerdas. Ay, Dios mío. Normal. Es el nombre de una calle. Es el nombre de una calle. ¿Es ese? No, no fue el último. Ese fue uno de los que hice, pero eso fue un... Guau, Mayito Rodríguez. Mayito Rodríguez. Eso no está tan lejos, eso no está tan lejos. Pero no, salco, no, salco no. Es el nombre de una calle, no me ha puesto. Están preguntando Giselle Martín en Facebook que si trabajaste alguna vez con Max Álvarez. Sí, trabajé con Max en el teatro. Ahí en el teatro trabajé con Max bastante. Max fue el padre de mi hijo y trabajamos bastante. en la televisión hicimos algo, dos o tres boberías, pero no juntos, no teniendo contacto directo con los dos personajes. Trabajamos en alguna producción, en dos o tres producciones que él tenía un personaje por allá y el mío por acá. Nada que ver en mi historia. Bueno, ustedes estuvieron juntos muchos años. 10 años. Ah, 10, bastante. 5 de novio y 5 casados. ¿Qué es tu hijo? Mi hijo, sí. Fruto de tu único hijo bello, precioso, Fabián. Sí. Te llamo a morir. Sí, es verdad que sí. Tú te llamas a Ramón, mira ahí, mira a Fabián el chiquitico con su papá, mire. Madre. Esa es una de las pocas fotos. Hace poco, Max falleció hace poco, ¿verdad? En noviembre, 7. Del año pasado. Del año pasado. Fue una cosa muy dura porque estábamos en plena pandemia y entonces él se puso, él estaba mal, se puso peor, él lo ingresaron y mi hijo no pudo viajar a verlo porque estábamos bueno, recién en noviembre estaban abriendo pero no había pasaje, no había vuelo. Entonces él pudo volar pero ya tarde, cuando él pudo conseguir pasaje que fue a través de Panamá llegó tarde. Además había muerte. Fue una cosa muy muy dura. ¿Ustedes se conocieron estudiando o en el grupo teatro? Trabajando, trabajando. trabajando, en el teatro. Cuando yo fui a hacer el servicio social al conjunto artístico de la FAL ahí nos conocí. él estaba ahí. Y ahí, ahí empezamos de compañeros, ahí no nos hicimos novios enseguida con el roso y el tiempo y eso porque vino la relación. Bueno, qué bueno porque había personas preguntando eso, que cómo se conocieron. dice Stephanie que si alguna vez trabajaste con Alina Rodríguez. y como no, en Tierra Brava. Bueno, en Tierra Brava, sí. En Tierra Brava trabajamos mucho, bastante. Trabajamos en Tierra Brava, o sea, estuvimos bastante escenas. Alina Rodríguez, una mujer increíble, increíble y, igualmente, una pena haberla perdido porque estaba además en un momento de su carrera muy importante. Había terminado de hacer conducta y yo la vi unos días, unos días antes que me dijeran que ya estaba enferma, terminar. Yo la vi, estaba llena de planes, llena de energía, llena de, de cosas por cumplir, de sueños por cumplir y cuando yo me enteré que estaba tan malita, fue fuerte eso. Porque además Alina se fue enseguida. Fue muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Sema, dime una cosa. Ahorita yo dije, Fabián, tu hijo precioso, yo estoy segura que tú como madre, para ti ser madre, ¿qué tal? Y de ese, y de ese hombre tan bello que es tu hijo. Bueno, ser madre de cualquiera. No, pero Fabián es un niño buenísimo. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Ser madre, bueno, tú sabes lo que es madre, el mejor rol que puede cumplir una mujer en su vida. El que más amor brinda, el que más amor recibe. Ser madre es mi prioridad en la vida. Mi prioridad no es ser actriz. Es ser actriz antes de yo tener a mi hijo. Cuando yo tuve a mi hijo, mi prioridad era mi hijo. y lo sigue siendo, ya él está, él es un hombre de 30 años y yo soy una vieja casi y sigo siendo, tú sabes que eso no está hasta la muerte. Eso es una... ¿Y cómo, cómo es Selma como mamá? ¿Es recta, fuiste recta con él? Yo no fui recta con él porque él fue un niño muy bueno, muy obediente, muy estudioso, no me dio que hacer, la verdad, hasta de la herminada edad. Me hubo una edad ahí que... La adolescencia. En la adolescencia que no se puso muy, muy, muy crítico, pero me dio que hacer, pero bueno, yo maneje las cosas lo mejor posible siempre, sin violencia, sin ser muy estricta, siempre tratando de captarlo, de que estuviera del lado mío, de que confiara en mí. Claro. De que esas cosas, todas las madres lo pasaban. Gracias, porque ya me tocará. Ah, sí. Te falta un poquito para prepararte. Selma, Fabián, ¿quiere decirte algo? Sí. Está ahí. Mamá, sorpresa, y espero le estés pasando muy bien el programa, rodeada de tantos colegios, y con tan buena energía que se ve siempre que hay en ese lugar. Te mando un beso grande y como siempre te he dicho, que iban por siempre tus primaveras. Un beso. Ay, Dios mío. Qué valiente. Dice Fabián. Pero ustedes tienen una relación preciosa. Vamos, a veces una falada. Bueno, eso a veces que te puedo decir, pero la relación, Fabián se ve que es un niño súper amoroso contigo, da la vida por ti. Fabián te adora. Selma. Tienen una relación linda. A pesar, fíjate que los varones, vamos a hablar un poquito en sentido general, casi siempre cuando tienen novias y ya, tú sabes, las mujeres somos terribles. Las mujeres hacemos así, venga acá, que esto es mío. Dímelo a mí. Entiendes, pero él se ha mantenido con su cercanía. Realmente sí, sí. Y ahora tiene una novia que me encanta, me encanta, la doy a mi hijo, la amo, la adoro. Yo estoy enamoradísima de ella. Yo estoy como él. Qué rico, qué rico de tener Es una hija preciosa, lindísima y súper educada y súper fina. Qué bueno. Estoy feliz. Selma, ahorita te pregunté sobre tu último trabajo en Cuba, pero hay muchas personas que quieren saber cuándo tú te fuiste de Cuba, si viniste para acá directamente. Sí, lo voy a contar, eso no se lo ha contado nadie nunca, públicamente. Yo vi, mi hijo emigró, mi hijo vino para acá con 24 años y entonces, afortunadamente a mí me dieron la visa de los cinco años y yo, iba y venía, iba y venía. Pero cuando estaba a vencerse me la visa, me imaginé todo eso que pasó después. Dije, la cosa se va a poner muy difícil, mi hijo, no voy a poder venir a verlo, me imaginé lo que vi. Y entonces, tomé la determinación, tomamos, la determinación de, yo vine en el último día ya cuando mi visa estaba a vencerse y me quedé. Y me quedé aquí y eso fue en junio 26 de 2018. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Ok, porque había muchas personas preguntando eso mismo, ¿qué tiempo llevabas acá? Dice José Ángel, excelente actriz, Luz de Zamora, bello, ese hijo de Selma, bendiciones. Dice Idelsi Cruz, todo lo bueno se ha ido de Cuba. Dice Maylin, Maylin Puig, me encantó la novela donde ella trabaja, Polvo en el viento. Bueno, acá está José Ángel Carballosa preguntando cómo llega a los Estados Unidos, lo acaba de contar. Ahora, Miss Mítico acaba de contar. Están preguntando en el chat ¿qué estás haciendo actualmente? Ahora estoy de ama de casa. Estoy en ese rol que es tan importante porque en una casa donde hay una ama de casa, estoy de ama de casa, me siento bien, me siento feliz. Algún trabajo haré, acabo de hacer un trabajo muy pequeñito que ya saldrá, sale pronto, un trabajo, una participación especial en una película en la que mi hijo trabajó, me siento muy contenta por haberte porque además la escena es con él, una escenita. ¿Es con tu hijo? Es con mi hijo, sí. Y entonces, eso he hecho, pero créanme que ese ama de casa se las traje. Eso no te golpeó el hecho de, a ver. Mira, yo pensé eso. Yo pensé eso. Yo digo, bueno, cuando yo me vea en tal situación, yo pienso que no me voy a adaptar. Tú sabes que no, parece que el amor, como el amor de una madre es lo más grande que hay, yo asumí muy rápido mi rol de ama de casa, de cocinar todos los días, nada más, pensar en la cocina, en la ropa, en limpiar, amén, de las otras cosas que uno hace para alimentar el espíritu, leer, ver buenas películas, ir a buenas obras de teatro, a menos de eso. Pero bueno, ese rol, no me espantó, no me espantó. Además, yo soy una mujer hogareña. A mí me gusta la casa y me gusta mucho cocinar. Yo me meto en la cocina y me pongo... Por eso te quedó tan bueno el rebotín. Te pones creativa, te pones creativa. Así dice mi marido. Sí. ponte creativa, mamita, ponte creativa. Y entonces, me gusta y es lo que me tocó ahora, es lo que la vida, lo que el destino me demoró y hay que cumplirlo. Además, estoy al lado de mi hijo, cuántas madres no, no, no anhelaran, no están anhelando ahora mismo eso. Yo tengo muy cerca mío amigas e incluso familias que están lejos de sus hijos y es una cosa muy fuerte, como ella, sobre todo ahora, que está todo cerrado y que no hay pasaje, que no se puede viajar y no pueden venir y que no pueden ir. Es muy duro, es muy duro. Selma, manejas, te has adaptado bien a Miami, te gusta Miami. Me encanta, me encanta. Manejo, al principio me da un poco de miedo y los desprejuicios me asustan un poquito, pero yo, manejo perfectamente. ¿Tú manejabas en Cuba? Claro. Ajá. Pero Cuba maneja a cualquier, claro. No, no tan, no te vayas a creer. Porque, no, pero en Cuba el carro es más difícil porque es más difícil. Es cierto, los carros son mecánicos, se dice, ¿no? Aquí el tema es la viacidad. Aprender a manejar, aquí es muy fácil, pero manejar no es fácil. Es más fácil manejar porque el tráfico. Y sobre todo aquí la velocidad, la gente va muy rápido, el expressway, es complicado. Hay varias personas en el chat que no sabían de la muerte de Max y que están diciendo que lo sienten mucho, que no tenían, que no tenían, o sea, que no lo sabían. Mira, déjame, discúlpame, Diane, un mensaje de Lourdes Amores dice, estar junto a los hijos es la mejor actuación. Es cierto, Lourdes, tienes toda la razón. Ese es el bocadillo que yo quería decir y no se me ocurrió. Gracias. Te lo robaremos, Lourdes. Estar junto a los hijos es la mejor actuación. En algún momento a mí ya me tocará asumir eso al lado de mi hija en cuanto se gradúe como médico. Ella tiene, yo tengo que proporcionarle facilidades en su vida, ¿me entiendes? Claro. Entonces, mira, aquí dice Adelaida Rodríguez, qué bello habla de su único hijo, se ve que se llevan bien. Pero bueno, los varones siempre están pegados a las madres, qué orgullo. Y extraña un poquito la cosita, el pichito ese de la cosita. Claro, la moncita, claro que la extraño. Lo extraño, pero no la extraño. Lo extraño. Lo extraño, pero no me ganan. Lo extraño, claro, y lo extraño como tú sabes que nos pasa ahí. Pero es superable, es superable. Desde que estás acá, solo has hecho esto que nos comentaste en la película. Esto, porque yo tuve propuestas de hacer teatro, pero en ese momento no tenía las condiciones. No podía manejar porque no tenía licencia, estaba indocumentada. Entonces, indocumentada esperando el año y el día para aplicar. Y entonces, no podía manejar, no, era lejos de mi casa, nada, que iba a ser todo un lío para mí, para mi hijo. Y entonces, no pude aceptarlo, pero tuve mis buenas propuestas. Bueno, nosotros hace unos días terminamos la temporada de los Decides Tú y vamos a retomar en septiembre. Son pequeños dramatizados, así que estás invitadísimos. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Para nosotros será un placer poder contar con tu trabajo. Estamos viendo un pedacito de la presentación de los dramatizados. Lo vamos a retomar, lo vamos a hacer una serie más larga. Vamos a empezar a grabar en septiembre, así que para nosotros sería un honor inmenso que puedas estar con nosotros. Gracias, con mucho gusto. Aquí Raquel Moreno pregunta, ¿cómo pudo combinar la relación con el esposo que no debe ser actor? Y la actuación en Cuba, maravillosa actriz, dice esta Raquel Moreno, pero ¿cómo? ¿Qué tal? Gracias. Mira, nosotros, no es actor ni tiene nada que ver con el mundo de la actuación, pero desde que nos conocimos, yo le, bueno, me conocí siendo actriz, ya, por supuesto, y entonces yo le dije cuáles eran las reglas del juego, y las asumió con tremenda dignidad. Con tremenda dignidad, nunca han deferido en mi trabajo, nunca me ha puesto una piedra en el camino, nunca, nunca. ¿No es celoso? No, digamos que no, generalmente no, ha tenido su momentico de celos y eso, pero más celoso era Fabián. ¿Verdad? Fabián me veía a mí pegándome un beso con alguien en televisión y se ponía malito, malito, malito. Selma, tú me comentaste ahorita que la escena tuya era con Fabián, ¿Fabián es actor también? También es actor, Fabián es actor, despuntó como actor aquí, ha trabajado, ha hecho bastantes cositas, le gusta mucho su profesión, es muy bueno, está mal que hay otro día porque soy su mamá, pero es muy buen actor, es muy buen actor y además enamoradísimo de esta profesión, enamoradísimo. y a mí me llena de uso, al principio no mucho, pero ya, ya te acostumbraste, ya te acostumbraste. Vamos a abrir las líneas para, si usted quiere hacerle alguna pregunta a Selma, tiene alguna anécdota con Selma, puede llamar al número que va a aparecer en pantalla y esta llamada es la llamada de ACUBA, así que usted puede, van a poner el número, usted puede preguntarle lo que usted quiera a Selma, si usted tiene, como ya le digo, alguna anécdota que tenga con Selma, también la puede contar, pero puede hacerle sus preguntas a Selma, ahí está sonando el teléfono y quiero contarle que ACUBA tiene la recarga más barata de todo el mercado, ahora mismo están en una súper promoción entrando a ACUBA.com esta recarga es por el día de los padres, así que si usted es un nuevo miembro de la familia de ACUBA solamente va a pagar $19.79 y en Cuba le ponen $1,300 CUP un gigabyte y medio de internet y esta recarga está vigente hasta el día 26 de junio, si ya usted es parte de la familia de ACUBA solamente va a pagar $21.79 yo le invito a que visite ACUBA.com y también descargue la aplicación tanto para Android como para iPhone que es súper fácil de usar y las recargas llegan rapidísimo así que ACUBA como siempre 100% recomendado vamos a vamos a tenemos la llamada ya ok se nos cayó la llamada está sonando otra vez esta es la llamada de ACUBA que es la llamada ganadora la llamada ganadora de la recarga de ACUBA están llamando desde Cuba y se está cayendo la llamada hola buenas noches hola buenas noches hola Javi bienvenido buenas noches buenas noches hace rato que no llamaba al programa ahora he tenido suerte si señor te estábamos extrañando por acá cuéntanos la pregunta que le quería hacer cuál había sido el papel en que ella había le dio entregarse más a fondo en toda su carrera el papel que le resultó más exigente en su carrera el papel más exigente en tu carrera con el que más te entregaste a fondo el que más te exigió en toda tu carrera bueno en el teatro hay algunos papeles que fueron muy exigentes pero Tierra Brava la monja esa que dice sin maquillaje sin nada en la cara sin expresiones porque la directora que diría que esta mujer fue una mujer muy contenida creo que que ese personaje la monja de Tierra Brava por por el tema también del maquillaje Xiomara no te dejó ponerte absolutamente me llevaba un polvo de translúcido en la cara solamente y yo cada vez que iba a grabar una escena me mordía los labios para darme color en los labios porque no me podía hacer ni brillito ni nada porque no no nada claro entonces ni rimen las pestañas ni nada eso para ti imagínate tú como para mí bueno Javi ahí te te respondió Selma muchísimas gracias por llamar y siempre estar conectado con nosotros muchas gracias muchas gracias por la respuesta a mí también me encantó este Manuel y creo que fue la mejor novela de todas gracias Javi Javi quédate en línea para que te tomen los datos que eres la llamada de Acuba la llamada ganadora de la recarga de Acuba como hay personas conectadas muchas personas conectadas que bueno dice Lady Maresma ella y Susana Pérez son geniales me gustaría verlas actuar juntas ¿algunas trabajaron juntas? ojalá sí una vez trabajamos en una novela juntas nos llevamos muy bien está aquí a lo mejor un día trabajamos juntas ojalá nadie sabe dice José Ángel Carballosa planes futuros para Selma Morales mira yo estoy que no hago planes te comento José Ángel Carballosa no hago planes porque esta pandemia me ha dejado de una manera que me he dado cuenta que uno puede hacer planes realmente yo tenía muchos planes antes de la pandemia y como a todo el mundo todo se se volvió patas arriba se truncó entonces estoy que no hago planes los planes los voy haciendo el día a día mira ahora me voy de vacaciones me voy a de vacaciones no a celebrar el cumpleaños de aquí me haya llegado a mí dentro de poco dentro de unos días a un lugar y esos son mis planes y bueno trabajo si viene pero así el día a día porque los planes no se pueden hacer dice Gabriela Tapia que viviendo acá en Miami puedes volver a actuar en Cuba yo pienso que sí de hecho me llamaron estando aquí me llamaron para dos novelas me llamaron para dos novelas desgraciadamente no podía ir porque tú sabes una vez que entras y te quedas aquí y estás esperando el año en el día no te puede ir si te vas ya claro y entonces sucedió en ese tiempo pero además la residencia se me demoró mucho se me demoró diez meses cuando me dio la residencia cambio todo me pasa cuando me dio la residencia en vez de ponerme el sexo femenino pues era masculino mentira mentira yo no me di cuenta mi hijo fue que se dio cuenta porque yo me puse muy contenta pero la puse en el chat de la familia y frente a la residencia me la puse en el chat de la familia y mi hijo me llamó por teléfono mamá pero te pusieron masculina ay por Dios y entonces ya estábamos en pandemia y la mandé la devolví para que me la arreglaran con las pruebas de que yo había nacido hembra una certificación de nacimiento otra vez y entonces me demoró diez meses más ay en serio y entonces eso fue estoy contando cosas aquí que nada más que sea de mi familia pero está bien no sé por qué me siento tan relajada y tan claro yo sí lo sé pero mira yo te lo dije que te ibas a sentir muy relajada porque yo lo tengo que decir públicamente porque ella tenía mucho miedo ella tenía mucho miedo de venir sí tenía miedo porque a mí no me gustan las entrevistas pero esto no es todas entrevistas estamos conversando esto es una tertulia a mí me gustan las entrevistas no las soporto y mucho más en vivo que la gente te puede decir lo que le dé la siempre a ti te expliqué sí 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 pero tú no tenías la más remota idea de lo que yo te decía que María Carla me comentaba que muchísima gente escribían preguntando por ti Selma y es verdad de hecho mira los números hay muchísimas personas conectadas así es que más de 1500 personas conectadas gracias así es que tenemos una llamada hablando de Selma diciendo que aquí la gente le puede preguntar cualquier cosa ahí está buenas noches cualquier cosa no buenas noches hola buenas noches mi nombre es Gailen desde Lehigh aquí en Florida hola bienvenida no me pierdo el programa es el primer programa no me lo pierdo es lo mejor que tiene la televisión es internet y la televisión son lo máximo gracias bendiciones miles y a Selma muchos besitos muchas cosas buenas gracias mi amor igual para ti de todo corazón besos a todos ahí y lluvia de bendiciones muchísimas gracias gracias por estar ahí para nosotros no gracias a ustedes por estar ahí para nosotros porque si ustedes no están no podemos hacer este show así que gracias y no quieres aprovechar y preguntarle algo a Selma aprovecha ahora mismo mire imagínate que bajé el volumen porque tengo una niña mía aquí bajito preguntando también y hablando eso no me deja tranquila simplemente que tremenda actriz le deseo lo mejor y nada la vemos en los dramatizados de Maca gracias eso 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 buenas noches yo viví en Lijay yo viví en Lijay Lijay por tener una tranquilidad y una paz que es increíble seguro salud y bendiciones a todos gracias 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 a ti gracias a ti Selma has hablado de tu hijo tú tienes más familia acá en Miami no tenía dos tíos y los dos se me murieron dos tíos por parte de madre el hermano de mi mamá y la hermana de mi mamá ya estaba mayorcito cuando yo vine aquí y se me murieron uno así uno tras el otro fue una una pérdida bastante sensible para mí pero no tengo más familia pero tengo amigos tengo amigas tengo amigos tengo una sobrina dos sobrinas dos sobrinas aquí y no no realmente me siento muy querida muy arropada por mi gente bueno hablando de de tus sobrinas una de tus dos sobrinas quiere decirte algo Claudia ya lo vamos a ver hola tía buenas noches cómo estás pasando saludarte por aquí diciéndote que te queremos mucho que gracias por todo te mandamos un beso grandote y recuerda no dones nada la primera sobrina vive aquí por suerte no dones nada no dones nada eso es un chiste y una clave tenemos ahí yo que no voy a hacer el cuento en público porque me daría esa vergüenza realmente Selma estabas hablando de las buenas amigas de los buenos amigos que tienes acá en Miami y tenemos una de esas buenas amigas que también quiere decirte algo que viene hola buenas noches esa es mi comadre Selma además decirle que la queremos mucho quiero desejarle saber que ella es la madrina de Lucas mi amiga de 30 años la conocí por Luisa y por mi padre casi llevamos una amistad de 30 años que les puedo decir que hemos pasado buenas cosas buenas alegrías hemos estado en momentos tristes y siempre hemos estado unidas Selma nada un surprise que te hicieron aquí tienes a tu hijado que te quiere dar un mensajito también dale te quiero I love you te quiero un beso es la hija de Miguel el mulo para la gente del ICR la hija de Miguel el mulo yo soy la madrina de su hija déjame déjame hacerte una pregunta porque Marianela Ricardo ha escrito muchas veces en el chat es ella ah bueno es ella bueno pues dice pregúntale a Selma lo que le pasó con las cenizas en una fiesta en la fin no no cuéntalo no no si ella lo dice no lo puedes contar no lo puedo contar una cosa muy muy triste muy triste y te da risa ay Marianela ¿para qué tú la pusiste en esta? no son las cosas de Marianela Marianela cuéntale uy ella Selma dice Rosa Hilario que cuántos hermanos son ustedes seis nosotros somos fuimos seis hermanos mi hermano más pequeño murió somos cinco ahora quedamos cinco pero cuatro hembras y dos varones yo provengo de una familia numerosa a mi mamá le gustaba mucho que un niño claro que rico que rico realmente y aquí y vives tú sola aquí ¿no? de tus hermanos la única que está aquí soy yo ¿están en Cuba? sí están en Cuba mis tres hermanas y mi hermano están en Cuba mis hermanas tienen los hijos por ahí desperdigados mi hermana tiene un hijo aquí la otra sobrina mía esta es de mi hermana mayor pero ellas están allá ok estábamos hablando ahorita de los amigos y los buenos amigos que tienes y tienes otra buena amiga que también quiso mandarte un mensaje hola buenas hola buenas noches aquí las íbaras reportándose quiero enviarle un saludo muy pero que muy grande a esa gran mujer que ustedes tienen hoy ahí en ese programa tan maravilloso que tienen que me encanta cuando tengo tiempo lo veo porque esa es la hora que yo estoy regresando del trabajo en fin Sermita aquí tu pesadilla sabes que te quiero que te amo estoy agradecidísima y bendecida de formar parte cada día de tu círculo ya somos familia ya no somos amigas ya Dianelis te quiero a ti también mi amor María Carla tan bebe tan preciosa que la vi chiquitica también Jan un beso grande Ferdeca a todos me encanta su programa y que bueno que está hoy esa queridísima y grandísima actriz de todos nosotros un beso grande la quiero mucho y los quiero mucho ustedes sigan así que el programa está espectacular Dianelis a comer ensalada te quiero ella ha sido para mí una persona muy importante aquí en estos tres años vivimos muy cerca vivimos relativamente cerca y me ha salvado unas cuantas incluso un día me dio un ataque de pánico estaba yo sola y en ese momento y me dio un ataque de pánico y ¿quién vino a salvarme? la jibara porque además ella es enfermera y la llamé y vino corriendo y nada una amiga increíble la ensalada la ensalada las hace ella esa ensalada hace una ensalada fría y deliciosa y ahora ustedes la van a probar así ramosito de ella yo dije ella es ella que hace la ensalada yo también te quiero mi amor mira y quiero darte las gracias públicamente por todos los videos muchas gracias a ti a diane pero ella fue la que se ocupó de eso de grabar un video ella y diane así que muchísimas gracias que calladito que zorra ella no me dijo nada chicas sabes que se me perdió una pregunta por aquí es que el chat camina muy rápido pero alguien me estaba preguntando que hablara sobre tu personaje en en finlande eso fue uno de tus de tus primeras cosas si exactamente y verdad que si una vez primero trabajaba en la televisión tu también trabajaste yo tu no trabajaste en finlande no yo no me acuerdo eso ay Dios mío Ramoncito me dio la memoria no yo no he perdido la memoria caballero yo estaba de patrón de prueba oye yo estaba trabajando desde por la mañana hasta por la noche y en un momento que se te olvidan las cosas menos mal que tal que tal esa muy buena experiencia muy buena experiencia una de las primeras cosas de las primerísimas cosas que hice en televisión muy bien hice el personaje de Adela Shine yo me acuerdo de eso de Finlay desde el principio al fin me envejecieron con látex la cara en fin fue una oportunidad muy buena que me brindó Jesús Cabrera porque ahí trabajé con gente consagrada con gente que estaban en ese momento los mejores de la televisión los grandes profesionales de nuestra televisión tú trabajaste no te hagas y nunca tuviste ese maíz en Finlay tú estabas fijo en todas las cosas de esos cabreras sí casi todas tú trabajaste en Finlay seguro pues no también ahora mismo no recuerdo ni el personaje que hice bueno y no dos años ¿eh? no te sucedió nada desagradable en Finlay con ningún hay una anécdota yo he escuchado por ahí algo de algo pesado de algún actor que dijo algo que que si tú no te merecías hacer ese personaje eso es cierto o sea es más no, no soy una actriz eso lo dijo una actriz que no voy a decir su nombre claro por supuesto no voy a decir su nombre pero lo dijo desafortunadamente llegó a mis oídos y una actriz que es una persona llegada a mí ay no me digas eso yo había escuchado un rullo una persona que yo tenía relación con ella y entonces lo dijo lo dijo me llegó a mis oídos pero bueno a mí no me importó eso no me interesó no le di mucha importancia en ese momento me molestó obviamente porque supuestamente teníamos una bonita relación pero el problema fue que para ese personaje no hicieron casting ese personaje Jesús dijo yo quiero que lo haga ella la mujer de de Finlay me llevaron a prueba de maquillaje y eso para ver si me podía envejecer o sea me quería del principio y fin y parece que eso la molestó pero para todas las novelas que se hacen no se hace casting siempre de hecho muy pocas para mí yo pienso que muy pocas son las que se hace casting porque la molestia no sé no sé qué le pasó no sé qué le pasó pero bueno cosas que pasan bueno Selma te presto esto vamos a las calenticas de maca sí o no es muy sencillo y en algunos casos argumenta tu respuesta en algunos casos argumenta tu respuesta vamos para allá Selma le has roto el corazón a alguien regresarías con un ex nunca he regresado con un ex en serio y aunque te llores por favor me equivoqué no jamás ¿por qué? no sé a mí me costaba trabajo romper pero cuando rompía no había marcha atrás realmente ¿qué signo tú eres? acuario Selma ¿has tenido sexo en algún lugar público? no Selma a ver un parque una playa el malecón un carrito ¿qué signo? ah 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 ves ay que vergüenza tú estás viendo mi hija qué pena ay Dios mío ay que importa si tu hijo seguro que también lo ha hecho Selma ¿has fumado marihuana? sí como mira a ver qué era lo que estaba puesto sí claro me da un sueño 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 ok entonces no me gusta mucho realmente ¿fumas para dormir? bueno no fumo para dormir pero cuando la fumo me da un sueño tremendo ok ¿has sido infiel? mira la cara ay Dios mío María Carla yo te voy a amar la última y ya vamos a terminar con este sufrimiento de Selma ¿has besado a alguien y al día siguiente no recuerdas ni su cara? una besada ok ok ya saliste de eso Selma saliste de eso que no estás terrible tampoco claro que no claro que no vamos a leer soy sincera soy sincera claro que sí de eso se trata pero mira tú sabes que me pasa cada vez que pregunto ¿has tenido sexo en algún lugar público? la mayoría me dicen que no por eso te dije a ver vamos a ver yo me confundí vamos a ver con este vino me quedé malita entonces tú viste en lugar público yo me imaginé en la plaza de la revolución en una plaza de tu foro pero después me sonaste otro lugar una playita un parque selma selma mira por aquí dice adria elena anello hola saludos a mi vecina de la auton nos criamos juntas conocí a todas sus hermanas y hermanos de hecho defendía mucho a rogelito ay que linda que linda mi hermano mi hermano varón un saludo mi amor ahora de pronto no recuerdo bien pero si selma dice gabriela tapia selma que personaje siempre has querido interpretar y no has podido ninguno me hubiera gustado me hubiera gustado hacer algo de tenis y william me gusta mucho me gusta mucho las obras el teatro de tenis y william cualquier personaje más femenino que él escribió pero no tuve esa oportunidad doña bárbara ese personaje quizás yo también me hubiera gustado hacer doña bárbara pero que tu creas es doña bárbara no yo no puedo ser no es que el selma él le responde a yam tú dijiste eso y yam dijo yo la veo en doña bárbara y por eso él dijo yo también ay gracias yam me tiene la vida hecho yo también pensé no porque él le respondió a yam porque ella dijo yo la veo yo soy la época de esta y fe todo esto selma dice lourdes zamora y tu esposa donde está selma en la casa dígame ahora por youtube porque lo dejé conectado y mira aquí aquí tú es cierto es aquí y pones youtube pero hay que explicarle eso porque no es muy no es muy duro en la materia y entonces aquí tú te quedas ahí y yo las nueve los voy y ahí está esperándome machi te amo que lenta mira dice ojalidia fabián su hijo excelente actor trabajó en la película plantados disfrutando el programa saluditos amiguita gracias oquita un besito mi amor mira dice lourdes zamora la misma que te preguntó y tu marido donde está dice doña bárbara te encaja perfecto y la misma lourdes pregunta cuántos años tienes no sé si quieres pero por tu niña a esta hora con ese teletrago mira lourdes te invito a que le preguntes a Irela Bravo la edad de Selma que te la hagan yo tengo lourdes yo tengo la edad que aparento ni más ni menos la edad que aparento con 20 libras más porque te comento que estas 20 libras que me sobran las cogí en esta pandemia porque ya escuchaste si estás viendo el programa del principio que a mí me gusta mucho cocinar entonces me dediqué a cocinar sin medida y yo tengo la edad que aparento con 20 libras menos esa es mi edad mira y tu montas a caballo tu montas a caballo si porque está preguntando aquí a quien pregúntale si ella monta caballo si si yo hice escena aprendí a montar caballo con Miguel y Nártir en el ICR porque cuando fuimos a hacer Tera Bravo tuve varias escenas en el primer capítulo segundo tercero no sé escenas de la mamá de Verena de Regina que tenía que montar a caballo con Lucio Contreras y si no me gusta mucho pero aprendí y sé y Amanda Rivero dice como fue trabajar con Patricio aquí también estaban preguntando ah si Patricio es mi socio Patricio es mi Patricio es un amor de personas y tan simpático Patricio es muy simpático es muy gracioso trabajar con él siempre fue maravilloso siempre fue maravilloso empezamos a trabajar juntos en Finland lo primero que hicimos y después tuvimos varios trabajos juntos de pareja como creo que dos o tres veces y muy respetuoso siempre y muy y muy profesional y muy gracioso te mueres en la risa con Patricio Patricio es muy simpático muy simpático mira Ricardo Becerra un abrazo fuerte para Selma Morales besos a todos en Casa de Maca Ricardito acá los estamos esperando no se me van a escapar tú y yo si están acá invitadísimos dice Duque Ibano Cuba se ha quedado sin artistas es verdad Lourdes Amora estamos iguales con una edad perfecta para ser feliz y vivir yo dejé de cumplir años ya Lourdes entonces para qué le pregunto a Selma de la Checa por favor yo también dice Madeline que cuál fue el papel que hizo su hijo que hizo tu hijo en Plantados el poeta ok el poeta uno de los presos Plantados dice Gabriela que si Gabriel Tapia perdón que si en Cuba trabajaste en algún programa humorístico si chica yo hice varios puntos E ¿te acuerdas de puntos E? si como no varios puntos E y hice un programa que se llamaba Todo Trapo que duró muy poco pero es un programa muy simpático humorístico si no 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 creo que el humor sea mi cuerda pero pero lo disfrutaba cuando lo hacía mira quiero darle las gracias a todas las personas que están conectadas en en Youtube en Facebook muchas gracias a todas las personas que han comentado tan bonito hay personas que siguen escribiendo y dándole las gracias también al doctor René Cabrera nuestro dentista en el que usted puede confiar en él igual que nosotros si usted quiere un diseño de sonrisa un blanqueamiento quiere root canal empaste un buen tratamiento un buen procedimiento profesional y honesto el doctor René Cabrera es 100% recomendado desde la casa de Maca es nuestro dentista aquí estamos viendo un trabajo de un antes y un después de un diseño de sonrisa para alguien que realmente lo necesitaba queda súper natural este es el excelente trabajo que hace el doctor René Cabrera si usted quiere también como le digo un trabajo profesional bien hecho y honesto puede llamar al 305-596-0322 con el doctor René Cabrera Yan Michel te hemos extrañado tú no vas a saludar a Selma deja y además en el chat hay muchas personas Yan diciendo que tú que se te extraña por aquí parece que hoy se extraña buenas noches mi querida Selma besos ven a dar un mesito cuando te quedas ensalada no que va voy a comer ensalada si tengo hambre a mi nadie me ha traído es verdad bueno nosotros no nos hemos pagado aquí lo único que me traen miren no sé no sé qué es lo que me ven me traen copas y vasos esta gente creerán que yo soy no porque no porque es que te vemos con sed no brindo por por Selma muchas gracias Selma bendiciones gracias mira dice Elisa Aguilar Selma tiene una personalidad muy fuerte mujer elegante siempre la he admirado como actriz Dios la bendiga ¿qué te parece? qué cosa más linda dice y Liam Reyes Rodríguez cuánto orgullo y admiración para esa gran actriz que programa tan hermoso sigan así saludos y bendiciones Diane ahorita estábamos hablando de Patricio y Patricio Wood está en el chat no te creo sí Patro está en el chat y dice pregúntenle a Selma si cuando llegue a la casa va a marmotear ella va a entender sí voy a marmotear Patricio ay padre un beso mi amor mi patro gracias por estar ahí qué sorpresota te extrañamos qué sorpresota que estés acá con nosotros Patricio 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 espérate que está Ian dale soy yo el hijo mayor de Corrales es mi tío que le quiere mandar un saludo a Patricio a Patricio ¿por dónde está Patricio? Patricio estaba en el chat Patricio estaba en el chat te quiero mucho 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 Patro te podemos llamar por Whatsapp déjame ver espérate déjame ver déjame ver mira qué qué coincidencia bueno por aquí dice Miriam Jomolca que me suena mucho mi suegra yo quiero un pedacito guárdame un poquitito será un poquitito ensalada de ensalada de de esa es mi suegra de lo que de lo de la tabla de todo mi amor tío o sea no comas más no como más yo no he comido más Carlos mi amor estás lleno si tú lo has comido casi todo ay Dios mío miren señores ok ok tío no te pongas bravo miren los bifugios aquí no patrón y aquí está todo un problema hasta una uva es conmigo dice Elizabeth Pizarro Jan no es guapo pero tiene lo suyo oye Jan si es guapo si mi amor mira eso bueno es verdad que tienes lo tuyo pero también tú eres guapo mi vida anda tete mira Joel Gómez insistentemente pregunta de Anel y pregúntale si es personaje déjame sacar el cuello si mi amor de dónde de dónde él hace el intento Dianne él lo es chica dice que que te pregunte Selma si el personaje detrás de las huellas fue Chabela si si Chabela fue uno de esos ah ya que Chabela que vendía materiales de construcción creo eso mismo estaban poniendo que vendía materiales de construcción una marginal un personaje muy rico muy rico oye Marieli que está en el chat besotes para ti dice que que quien escribe es uno de los hijos de Patricio en el mensaje que leí es uno de los hijos dice Maca es el hijo de Patricio ah debe ser Patricito claro porque bueno ya que estamos hablando de todo eso Marieli la que hace las ensaladas la amiga de Selma la amiga de todas nosotras es la mamá de los hijos mayores de Patricio porque Patricio tiene un niño ahora más chiquito pero bueno ella es la mamá de los dos hijos que tiene Patricio con ella Patricio y Gabriel y Gabriel que Gabriel es actor si y Coco también Patricio también es actor o sea le gusta la actuación y es bueno Patricio óyeme dice Rafael Jiménez el tío se va a empachar ves todo el mundo te quiere cuidar mira Lili Ferrer dice casi nunca puedo quedarme a ver el programa en vivo pero tenía muchas ganas de ver la entrevista de Selma me encanta ves querida y dice Michelle Méndez una de las actrices más bellas de Cuba y dice Jorge Javier Villalobos caballero la casa se llenó de grandes de la TV cubana ahí no solo está en la familia veloz a la vanguardia vanguardia Diana Elisema ahora de invitar wow me encanta ay que lindo gracias y dice Pracceden Monzón que lindo Jan y simpático y por aquí dice Sonia Leal saludo Selma de tus amigos Castillo Lili y Sonia Sonia y Castillo besito oye pase por la casa caballero Selma de verdad es una lástima que el chat de YouTube el chat en vivo después se pierda pero el chat de Facebook si se queda y hay tantas personas escribiéndote tantas cosas bonitas deseándote muchas bendiciones que ha sido un gusto verte en fin así que si puedes darte después un saltico por YouTube porque de verdad de verdad hay muchísimas personas escribiéndote cosas muy bonitas gracias a todos los que escribieron gracias y dándole las gracias sigo agradeciéndole a Michael el artista de la cristalería en el que nosotros confiamos y lo invitamos a ustedes para que si quieren hacer un cambio en su baño por ejemplo o quieren poner una puerta de cristal en el closet el tipo es Michael 786-426-6764 el artista de la cristalería y además coméntale sobre el tratamiento que yo siempre les hablo el que no se mancha los cristales las puertas de cristales del shower así que ahí está 786-426-6764 100% recomendadísimo perfecto y yo quiero decir algo también mira semillas yo quiero mira semillas 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 te voy a decir te voy a dar un tip ponen mi cámara te voy a dar un tip mira te voy a dar un tip ponen mi cámara si estamos aquí en todas estamos en todas mira te voy a dar un tip cuando necesites una joyería familiar para hacerte una cadena para mandar a hacerlo lo que necesites en la 40 y la 79 avenida en Berrobo y la 79 avenida está una joyería familiar que se llama Coñati Coñati quiere decir primo en griego o en latín ahora no recuerdo pero bueno en latín en latín Coñati es primo porque son dos primos pero es una gran familia es todo ello y cuando tú llegas ahí estás en familia y de verdad que es tremendo lo que vas a encontrar ahí desde lo que es el reloj unos precios encantadores tú llegas y le dices hey yo soy Selma vengo de la casa de Maca me lo dijo el tío porque ahora soy el tío Ramón vengo de parte de Ramón de Ramón sí va Ramoncito me dice Ramoncito pero puede usted también llegar ahí a casa del Peño y joyería o sea además puede vender oro comprar en fil todo lo que tú necesites de una ballería ahí lo tiene Coñati y estás invitada así que es acusado gracias como no pues salimos por ahí vale perfecto Selma te invito para que vengas por acá por acá te tenemos un regalo cortesía de Fragan's Light cuidado por acá esto es una vela 100% orgánica de vainilla con canela huele 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 eso huele 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 así que si usted quiere una vela como esta quiere hacer un buen regalo para alguien especial 786-650-6768 llame a Iliana dígale que lo vio acá y que usted quiera hacer un buen regalo quiere llenar se sienta acá quiere llenar su casa de estas velas 786-650-6768 mi hermana me tiene seca con eso desde que la descubrió me dijo te lo juro me tiene seca con la vela esa pero yo quiero más vela de esa yo quiero más vela de esa ay Diany nunca me ve la de esa Iliana ya sabes que Belkis quiere más vela discúlpenme es que mi esposo es muy simpático entonces también los quiero invitar que este sábado vamos a hacer otro garaje cell vamos a estar acá si quieres mi amor mi amor gracias eso es como un epólogo el garaje cell lo hacemos Sandra y yo una amiga ahí está si quieren venir me pueden escribir a mi instagram maca con k punto ribelos vamos a hacerlo este sábado 19 el día antes de los padres así que vamos a estar acá desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 del día me pueden escribir a maca punto ribelos así que aquí los esperamos Selma gracias infinita no sabes cuantas personas entre nosotros agradecemos que estés por acá finalmente como te sentiste los nervios no me relaje completamente cuando te pusimos a hacer el rebotillo que tu dijiste rebotillo con perrito a donde iría yo pero déjame decirte déjame decirte estás estás cumpliendo el sueño de muchas veces que está ahí que tenía muchos deseos de verte y de saber de ti gracias gracias a todos gracias a todos lamento no haber podido saludarlos en vivo no se puede yo no veo lo que están comentando sé que habían algunas personas agregadas mías viéndolos y hubo gente que me llamó hoy y me dijo te voy a saludar me saluda no pude caballero no vi nada pero igual a todos muchas gracias muchas gracias Selma ya para despedirnos que le diría Selma Morales a esta persona que va a aparecer en esta foto ¿qué le diría hoy a tu mamá? ay mía bueno ¿qué le iba a decir? que la extraño muchísimo que todos los días me acuerdo de ella que ya son muchos años sin ella y bueno tratando de parecerme cada día me parezco más a ella pero tratando de de hacerle honor a su memoria haciendo panetelas mami y croquetas ¿qué te voy a decir? ok Selma muchísimas gracias una vez más en nombre de todas las personas que han estado conectadas en youtube en facebook gracias de verdad a todas las personas que han estado ahí todavía hay 1500 personas conectadas llevamos más de dos horas así que gracias gracias a todos gracias a ti gracias a usted un placer que lindo gracias super bien gracias a Nelly yo no me voy a lijar yo lo que pasa es que le tengo miedo a la entrevista se le quitó el medio se le quitó muchísimas ¿y dejo de cumplir hace cuántos años? no 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 es una trampa es una trampa ya viejo déjale de a un lado no yo sigo yo digo voy a dar déjale de a un lado mira mira vamos a voy a comer vas a comer el ámbar para que Selma firme el ámbar lo que quieras escribir por ahí busca un lugarcito busca un lugar que quedan pocos no 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 queda bueno queda ahí ok vale ahí también les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de youtube somos miami tv ahí hay muchísimas entrevistas de actores cubanos que han pasado por acá por la sala de la casa de maca ahí está somos miami tv toca la campanita y suscríbete también nos puedes seguir en nuestro instagram somos miami tv en facebook somos miami tv así que te esperamos en nuestras redes sociales ahí está la mía maca.rivelos ahí te espero por mi instagram también dianelysbrito oficial dianelysbrito oficial es mi instagram escríbanme por privado o sea síganme por ahí lo que quieran yo a mi me gusta mucho interactuar con las personas de verdad y selma morales con z selma morales en instagram también facebook y ramoncito está igualito tiene facebook porque alguien se lo abrió pero él no sabe que facebook lo hiciste yo no sé yo es cosa eso pero tú tienes facebook nosotros tenemos un chat familiar y a veces dice quien tú eres en el chat el no sé quién de la familia mandó un video es lo único que sabe hacer mi tío mandar videos por messenger si nada más eso sí porque lo tengo todo ahí pero vaya me cuento un trabajo de cambio yo te lo doy otra vez eso selma echa para acá gracias otra vez en ay dios mío pero mira esto espérate deja mira selma escribió en esta casa hay magia wow gracias te quitamos el nerviosismo no te agaches no te quites escatura mi hermana está acá y selma está por acá aquí está aquí está selma muchísimas gracias esto en esta casa hay magia gracias gracias selma giselle gracias 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 hace un rato que no veía una mujer camarógrafa y lo mostra que es que barba mostra a giselle hacia donde que barba gracias giselle de verdad gracias a rollo que tiene a los que están ahí atrás rollo un poco ropa rollo ven que es que rollo tiene miedo escénico no es que no me gusta la cara giselle me zapaste la vida a él le gusta gracias rollo de verdad gracias giselle le cambió le abrió el paraíso buenas noches nos vemos el jueves nos vemos el jueves tenemos el segmento de las memorias de ramón con un actorazo vamos a recordar un actorazo un amigo así que viene el hijo de este actor va a estar con nosotros acá así que nada los esperamos el jueves a las ocho y media de la noche acá en la casa de Maca gracias otra vez y voy a comer que tengo tremenda hambre vamos vamos todos vamos no te vas 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 esas velas esas velas son una maravilla son niña gracias gracias a ti a iliana si no se puede quedar no está mi cartera tu cartera mírala aquí no conmelo ahí al lado conmelo al lado no se ok